Se que nunca te van a querer Igual que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con un error Te deseo lo mejor Se que van a preguntarte que paso Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas fue que él va a estar ahí Escuchando que vas a decir de mí De mí Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta Que todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seré Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seré Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Aunque no quieras Regresar Todavía Yo sí quisiera Regresar Todavía